Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien El día de hoy, como ya viste en el título, voy a hacerte un video de mis outfits favoritos Te los voy a mostrar aquí y te los voy a mostrar puestos Espero que los relaje Y bueno, la decisión la tomé en mi Instagram ASMR México Te les pregunté si preferían un video de outfits o un cosito sobre mí Y bueno, el ganador fue el de outfits Entonces, bueno, va a ser el video que voy a hacer el día de hoy Y espero que les guste Y bueno, sin más que agregar, voy a comenzar M-A-S-M-R Ok, bueno, les voy a ir mostrando la ropa que voy a utilizar Que son algunos outfits que yo he criado que me gustan Y después les voy a mostrar cómo se ven Ok, bueno, para este primero voy a utilizar esta blusita Que dice Mermite Que conseguí en Forever Ahí lo pueden ver Es en un color rosa Clarito Y también voy a utilizar esta falda Que igualmente me parece Que conseguí en Forever Y es un poquito larga Y me gusta mucho Y en la parte de abajo voy a utilizar estos tenis Que son rositas con azul y blanco Y bueno, a continuación les voy a mostrar cómo se ven puestos Y bueno, a continuación les voy a usar Para el segundo voy a utilizar esta blusita Blusita, blusita, blusita Que también conseguí en Forever Es así Es negra Negra, negra, negra Y bueno Voy a utilizar estos pantalones Que son mis favoritos Me gusta mucho el color y el diseño Estos los conseguí en Zara Ok Comentenme aquí abajo Cuál es su tienda de ropa favorita Y bueno En la parte de abajo voy a utilizar estas botitas Largas Y bueno Una vez yo lo utilice así Me gusta cómo se ve Por eso es que Las voy a utilizar En lugar de tenis Unas botitas 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 Y en la parte de La cabeza Voy a utilizar esta gorrita Que me gusta mucho Esto me gusta utilizarla con el cabello Amarrado en un chonquito Y bueno A continuación Como les digo Les muestro cómo se ve Para esta tercera idea Voy a utilizar este vestido De cuadros Lo conseguí hace como dos años Es un vestido Con un short Como un falda short Aquí se puede ver el short Aquí abajo Es de cuadritos 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 Y bueno Siempre lo utilizo Con una Chaqueta Bueno Cuando no hace tanto calor Aquí en la Ciudad de México Lo utilizo con esta Que conseguí En una tienda Llamada Perritos 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 Es como cortita No está tan larga Y voy a utilizar Mis queridos Fieles de siempre Estos vans Que me gustan Mucho Y bueno Neces liberal Qué muestra Mira Loain Watch Loain Vans Las Tuda Que muestra Tuda Y para esta última idea La cuarta Voy a utilizar esta Como blusita de manga larga En color negro Creo que ya se dieron cuenta Que uno de mis tolos favoritos En ropa es el color negro Y bueno Voy a utilizar este overall Que es la verdad bastante ancho De la parte de abajo Porque no había de mi talla Cabe mencionar Me parece que es grande o mediana Y yo soy talla extra chica O chica Pero la verdad es que me gusta mucho Como se ve así aguadito Aguadote Y bueno Este es uno de mis favoritos Ustedes comentenme ahí abajito Cual de estas cuatro ideas Es su hijo Lo voy a utilizar también Con estos tenis Que utilicé En el outfit anterior Y bueno Como les digo Ahorita Les muestro como se ve Antes de terminar el video Quiero mandarle Quiero mandarle Unos saluditos A Daniel Armas A Dan Moreno También para Kevin González Ángel Tirso Y DarkOF Muchas gracias por ver los videos Les mando un besote Y bueno Esos fueron algunos de mis outfits favoritos Coméntame como te dije Aquí abajito Cual te gustó Cual no te gustó Y cual usarías tú Este video lo hice Porque anteriormente Ya me lo habían pedido Algunas veces Y la verdad Se me hizo original Y padre Poderles mostrar aquí Como cositas de ropa En ASMR Para que bueno Se relajen Mientras Ten ropita Si es que son niñas Y les gusta La moda Igual Los niños Pero bueno Espero que te haya gustado Si te gustaría ver más videos Así De outfits O de tips De maquillaje Cositas así Pero aquí En susurro Para que puedas dormir mejor Déjamelo Aquí en los comentarios Para que yo pueda saberlo Y regálame Tu like Por vidas Y bueno Eso fue todo Nos vemos en Un siguiente video Adiós Adiós